Transformar una mentalidad de pobreza en una mentalidad de riqueza es un paso esencial hacia la liberación financiera. Esta transformación implica un cambio profundo en cómo percibes y te relacionas con el dinero y la riqueza. Vamos a adentrarnos en tres conceptos clave que te guiarán en este viaje. Primero, entiende que la riqueza y la abundancia son tus derechos de nacimiento. Mucha gente está atrapada en un ciclo de pobreza, no sólo debido a sus circunstancias financieras, sino también debido a un sistema de creencias arraigado que subvalora su valía y potencial. Este sistema de creencias a menudo se origina en el condicionamiento social, experiencias personales o malinterpretaciones de enseñanzas espirituales o morales. Debes reconocer que desear la riqueza no se trata sólo de adquirir riquezas materiales, sino también de cumplir tu potencial para una vida más plena, feliz y maravillosa. Es un impulso cósmico y es inherentemente bueno. La pobreza, por otro lado, es como una enfermedad mental, un estado de carencia que debe superarse. Ver el dinero como un símbolo de intercambio, libertad, belleza, lujo, abundancia y refinamiento puede ayudar a cambiar tu mentalidad de ver el dinero como un mal necesario a verlo como una herramienta para el crecimiento y desarrollo positivo. Segundo, es crucial entender el poder de tu mente subconsciente y cómo moldea tu realidad. Tus creencias subconscientes, especialmente sobre el dinero y la riqueza, desempeñan un papel significativo en la determinación de tu realidad financiera. Creencias y actitudes negativas sobre el dinero, como verlo como, dinero sucio, o asociarlo con el mal, pueden sabotear subconscientemente tus esfuerzos para lograr el éxito financiero. Por otro lado, una visión positiva y saludable del dinero como símbolo de la opulencia de Dios, belleza, refinamiento y abundancia puede abrir caminos hacia una mayor riqueza. Un paso crucial en este proceso es reconocer y corregir cualquier creencia subconsciente que equipare la pobreza con la virtud o la riqueza con el vicio. Al alinear tus creencias subconscientes con los principios de abundancia y prosperidad, puedes crear un entorno mental propicio para el éxito financiero. Tercero, las afirmaciones y la visualización desempeñan un papel clave en la reprogramación de tu mentalidad. Las afirmaciones son declaraciones positivas que, cuando se repiten con convicción, pueden ayudar a sobrescribir creencias subconscientes negativas. Una afirmación poderosa para transformar una mentalidad de pobreza podría ser, Dios es la fuente de mi suministro. Ese suministro es mi suministro ahora. Sus riquezas fluyen hacia mi libre, copiosa y abundantemente. Siempre soy consciente de mi verdadero valor. Doy mis talentos libremente y soy maravillosa y divinamente compensado. Al internalizar esta afirmación, reconoces tu valía y la abundancia infinita disponible para ti. Este proceso no sólo implica repetir palabras, sino sentir su verdad y permitir que impregnen tu conciencia. A través de tales afirmaciones, alineas tus pensamientos y emociones con la energía de la abundancia, convirtiéndola en una realidad vivida. En resumen, liberarte de una mentalidad de pobreza para alcanzar la liberación financiera implica reconocer tu derecho inherente a la riqueza y la abundancia, comprender y reprogramar tus creencias subconscientes sobre el dinero, y utilizar afirmaciones y visualización para alinear tus pensamientos y emociones con la energía de la abundancia. Recuerda que la riqueza no se trata sólo de dinero, se trata de vivir una vida llena de riqueza en todos los aspectos. Comienza por reconocer tu valía, cambiar la forma en que ves el dinero y afirmar tu camino hacia la abundancia con convicción y claridad.